Descubre los 5 mejores juegos de mesa de Rami Classic. Compré el juego Rummikub de Goliath para un viaje familiar y resultó ser una excelente elección. La caja metálica es resistente y cuenta con todas las piezas necesarias para jugar. El juego en sí es muy entretenido y desafiante, lo cual es perfecto para pasar horas jugando en familia. Me gustó especialmente que pudimos jugar en cualquier lugar gracias a su portabilidad, y fue fácil de transportar en nuestra maleta. Sin duda, lo recomiendo como una excelente opción de juego de mesa para viajes. El Cairo Rummi es un juego de mesa increíblemente divertido para toda la familia. La edición de viaje en caja metálica hace que sea fácil de llevar a cualquier lugar, perfecto para vacaciones o viajes de fin de semana. Es una gran adición para un juego de noche en casa. Me encanta que pueda ser disfrutado por niños y adultos, y que sea un gran juego para 2 a 4 jugadores. Además, es fácil de jugar pero nunca aburrido. Definitivamente recomendaría este juego de mesa para cualquier persona que busca pasar un buen rato en familia o con amigos. He estado jugando al Cairo Rummi durante las últimas semanas, y debo decir que es uno de los juegos de mesa más emocionantes que he jugado. Con 106 piezas y 4 soportes, es perfecto para 2 a 4 jugadores de más de 8 años. El diseño clásico captura la esencia del juego original, y es la adición perfecta a cualquier colección de juegos. La bolsa de tela es útil para guardar todas las piezas y mantener el tablero bien organizado. Es una experiencia divertida para niños y adultos, y estoy seguro de que se convertirá en un favorito en mi casa. He estado jugando el Cairo Rummi modelo clásico, y puedo decir que es un juego de mesa muy divertido. Incluye 159 piezas, una bolsa de tela y 6 soportes, por lo que es adecuado para jugar entre 2 y 6 jugadores. La calidad de los materiales es excelente y los colores son vivos e intensos. La edad recomendada es a partir de 8 años, pero creo que incluso los adultos pueden disfrutarlo. Es un juego de estrategia y habilidad que te mantiene entretenido durante horas. Sin duda lo recomiendo. Acabo de probar el Rummi Cube original classic y debo decir que me encantó. Es un juego de mesa perfecto para todas las edades, ya que combina números y estrategia. El objetivo es formar tríos o escaleras con las fichas numeradas, lo que pone a prueba nuestras habilidades lógicas y matemáticas. Además, es muy divertido y fácil de aprender. Lo recomiendo totalmente para pasar un buen rato en familia o con amigos. Definitivamente es uno de los mejores juegos de mesa que he probado. Un clásico que no pasará de moda. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.